Hola amigos de Aguayuris, hoy os vamos a hablar de agua, pero sistemas tradicionales, sistemas tradicionales de abastecimiento, de saneamiento. Estamos en el municipio de La Peraleja, estamos en la provincia de Cuenca y estamos con Antonio. Antonio. Muy bueno, bueno, no soy de La Peraleja, mi suegro es de La Peraleja y yo pues al final me compré una casa aquí. Y vienes de Sevilla además, vienes de Sevilla, te casaste con una hija de Peralejero y al final con el tiempo pues estas son mis vacaciones. Y bueno, nosotros antes de hacer este vídeo hemos visto en la plaza principal del pueblo un cartel que nos ha llamado mucho la atención de que llegó el agua corriente en el año 1995, que nos ha sorprendido mucho, pero claro, esto tenía un misterio y Antonio nos lo va a contar a continuación. Bueno, pues nada, como todos los pueblos manchegos, todas las casas tienen cuevas, entonces lo que se hacía era, se recogía el agua de la lluvia, la primera lluvia, se limpiaba los tejados y una vez que estaba limpio se canalizaba el agua a las cuevas. Todos tenían unos aljibes y ahí es donde se almacenaba el agua. Y nos vas a enseñar ahora esos maravillosos aljibes, aunque aquí, en esta parte del sótano, que se dedicaba a otros menesteres como producción de vino o de aceite, ya has hecho tú un lugar maravilloso para pasar el verano y tomar vino fresquito. Pues amigos, Antonio nos contaba que aquí no solamente estaba el aljibes, sino el pozo ciego. ¿Qué es el pozo ciego? Pues como no había plantarillado, todas las aguas residuales tenían que ir a un pozo, que se le llaman pozo ciego. Y entonces, es ese que está ahí, que no era así, obviamente todo eso estaba capeado. Lo único que ocurre, ya que se puso las canalizaciones para desagüe para la calle, para alcantarillado, pues ya aproveché y lo que me hice fue, por el pozo ciego, me hice una... Si te hiciste una modelita aquí, con puesta de burladera, además. A la izquierda también tiene... Precioso, la verdad que precioso. Y aquí parece que hay una temperatura de unos 15 grados todo el año, ¿no? Sí, varía en 4 o 5 grados, puede variar entre el verano y el invierno. Y ahora vamos a ir a ver el aljibe. Venga, vamos hacia el aljibe. Pues amigos, es muy importante comprender cómo antes las casas, no solamente era lo que vemos arriba, sino todo lo que construían y todo lo como se vivía aquí abajo. Y por favor, tenéis que ver esto, porque el aljibe es el punto donde precisamente... Y tiene agua, ¿eh? O sea, lo que es abajo, podemos ver lo que hay agua. Y que todo el pueblo tenía y tiene estas infraestructuras que, fijaros, eran autosuficientes, sabían cómo aprovechar el agua, que llevan 2.000 años, porque esta región y esta zona, desde la época de los romanos, han estado sobreviviendo y han estado haciendo esta... Bueno, pues cómo ser totalmente autosuficientes y de verdad que agradecemos mucho que nos enseñes esta... Bueno, tu casa y sobre todo estas infraestructuras, porque no es fácil verlas. No, pero no había más necesidad que recoger agua y esto era lo que existía en la época. Muy bien. Agua de la lluvia. Y os preguntaréis, amigos, pues cómo circula el agua desde el tejado hasta el aljibe. Pues fijaos, este es el tejado el que va recogiendo el agua y aquí tenemos esta infraestructura que imaginaos que en tiempos pasados serían otros materiales. Ahora estamos hablando de PVC, si tú verías, ¿sí, Antonio? Pues nada, el agua, como todas las casas, tienen un canalón. Lo que pasa es que esta casa tiene que canalizar el canalón, entra, viene el agua por el tejado, el canalón la mete dentro y una vez que está el tejado limpio, lo que hacemos es que quita esta pieza y la ponemos en esta. Y ya esta tubería va directamente al aljibe. Cuando el aljibe se llena, pues ya tienes que cambiar otra vez, que no entre más agua en el aljibe para que no rebose, lo vuelve a poner aquí y ya sale directamente a la calle otra vez, el agua. O sea que prácticamente antes del 95 con el agua de lluvia erais autosuficientes, digamos. A mí no me ha cogido aquí, gracias a Dios, pero vamos, que así era antes. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias a Antonio por habernos mostrado toda su casa, la infraestructura, fijaos, estamos en los antiguos cámaras, en las antiguas cámaras que tenían arriba, y aquí también se guardarían muchas cosas, imagino, en aquellos tiempos. Bueno, y también las chacinas se secaban. Las chacinas se secaban en invierno, las matanzas, etc. Bueno, pues vamos a seguir en la plaza de la localidad. Fijaros, estamos ya fuera de una casa y Antonio nos va a explicar una curiosidad. Pues nada, lo que hemos visto antes, la cámara de mi casa, que se descambiaba el sistema en la cámara, esta casa lo tiene en el exterior. Entonces, cuando ya esté limpio el tejado, pues cambia este tubo por ese y ya entra el agua a la jive. Y como en mi casa, cuando se llena el ajive, pues ya vuelve a echar todavía el agua a la calle. Por eso, amigos, cuando os decimos que en España, incluso en Toledo, en los años 80, hasta los años 80 no llegó el agua potable a lo que fue el casco urbano, fijaros, aquí, en 1995, y tenemos esta placa conmemorativa, nos informan que hasta esa fecha no tuvieron ese sistema de red de agua pública. Una red que se pagó con el sudor de todos. Una red que se consiguió gracias al esfuerzo, al tesón y sobre todo el compromiso de antes, de verdad, de políticos que tenían ilusión y sobre todo interés que su pueblo creciera. Ahora, todo el agua se ha convertido en una mercancía, donde los fondos de inversión especulan, incluso con las facturas, en las reposiciones, en el mantenimiento, y que no tenemos acceso a cómo llegar y gestionar ese agua. En este momento, estoy enseñándote una casa como, desde hace cientos de años, las casas eran autosuficientes, cosa que ahora ya te lo impiden, que incluso te cortan el agua y no tienes acceso a ella si no te autoriza ese fondo de inversión o esos políticos o esa confederación. Por eso, agradecemos a Antonio que nos haya dado la muestra de poder ver tu casa, de enseñarnos cómo aquí, en La Peraleja, servían y se abastecían de agua y para nosotros es un orgullo de seguir en Cuenca, seguir en vuestros pueblos, mantener estos sistemas y, cómo no, sobre todo reforzar que España ha sabido gestionar el agua desde hace 2.000 años. Para Guayuris, desde La Peraleja, en Cuenca, José Manuel Sanz, Pilar Esquinas y Antonio, muchísimas gracias. Hola, ¿ustedes? ¿Desde Sevilla? Desde Sevilla, muy lejos. Muy lejos. Por favor, síguenos en los canales de Telegram, de Facebook, en TikTok, en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo y en el teléfono 639 28 09 84. Es un orgullo mantener nuestras tradiciones, es un orgullo mantener los sistemas de agua tal como los hemos tenido, pero es un orgullo ser soberanos e independientes y que no se comercialice el agua. No es sequía, es saqueo. Un fuerte abrazo.